Para ver cómo está esta situación, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Carlos. Oye, coméntanos dos cuestiones. Bueno, te voy a pedir después, pero eso vamos a dejarlo para después, que nos digas políticamente cómo está el tema. Es decir, cómo se encuentra el tema de si se puede marchar, no se puede marchar, las presiones que está habiendo, tal. Pero lo primero, estos señores y su defensor, Boye, Gonzalo Boye, han asegurado que la euroorden no tiene validez. Hombre, a mí hay una cosa que me llama la euroorden con la cual se ha detenido a Carles Puigdemont. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención. En el sistema de alerta Schengen está la euroorden. ¿Ha continuado una euroorden? Es decir, ¿todo el mundo está ya en contra? ¿Todo el mundo ens roba a Cataluña o cómo va la película? Y punto dos, el Tribunal Supremo lo solicita y resulta que la policía italiana lo cumple. ¿La policía italiana también ens roba al pueblo catalán? Efectivamente. Mira, yo he preguntado a fuentes del Tribunal Supremo y en el Tribunal Supremo no tienen duda de que efectivamente la euroorden estaba activa. Y es que el lío, el embrollo judicial que hay es el siguiente. El 9 de marzo Llerena trasladó una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, al TEJUE, preguntándole justo sobre la euroorden y activarla. Y el TEJUE rechazó la medida cautelar de suspender la euroorden. Por lo tanto, la euroorden estaba activa según el TEJUE. ¿Qué pasó? Que el 30 de julio el Tribunal General de la Unión Europea dictó otra sentencia donde decía que se levantaba la inmunidad de Carles Puigdemont, por lo tanto, ya no gozaba de esa inmunidad que se había recurrido, pero tenía una letra pequeña. Y es que el Tribunal General de la Unión Europea decía «Bueno, levantamos la inmunidad porque esto no le puede perjudicar, dado que la euroorden no está activa». Pero esto no era cierto. La euroorden sí estaba activa. Entonces, ellos acogen a esta sentencia el Tribunal General de la Unión Europea para decir que no estaba activa. Pero es que hay un error en esa sentencia. Entonces, ahora lo que tienen que hacer los tribunales en Cerdeña, italianos, es decidir sobre qué sentencia o qué medida de los tribunales europeos prevalece una sobre la otra. Hombre, Teresa, cuando yo estudié Derecho, lo primero que te explicaban en principios del Derecho era que lo que valía era la razón de la propia ley o la razón de la propia sentencia, la ratio legis. Es decir, si hay un formalismo, el formalismo tiene que ser apartado. Es decir, si este señor es un delincuente y tiene que ser juzgado y la euroorden está activa, pues, evidentemente, tendrá que venir. Efectivamente. Y, de hecho, de acuerdo a lo que decía el Tejúe, la euroorden está activa. Y, de hecho, de acuerdo también a lo que dicen los tribunales o los magistrados o las fuentes judiciales a las que hemos consultado aquí en el Tribunal Supremo, no tienen duda que la euroorden está activa. Pero como el Tribunal General de la Unión Europea dictó esa sentencia con esa letra pequeña que da motivo a confusión, lo que hace Boye es agarrarse a esa sentencia para decir «No, oye, es que el Tribunal General de la Unión Europea dijo que le levantaba la inmunidad porque la euroorden no estaba activa ya». Pero es que eso no era correcto. Porque se estaba basando en otra sentencia y la otra sentencia no decía eso. Decía que suspendía la medida cautelar de dejar inactiva la euroorden. Entonces, ahora mismo lo que tienen que hacer los tribunales italianos es decidir sobre qué sentencia prevalece una sobre la otra. ¿Cuál es el problema? Y a mí lo que me dicen fuentes judiciales es que si Carles Puigdemont lo hubiesen detenido en Milán o lo hubiesen detenido en Roma, no hay duda que no lo hubiesen entregado. El problema es que le detienen en Cerdeña, que puede ser una zona considerada como independentista, donde los jueces no son tan profesionales como en otros lugares del país italiano. Entonces, me dicen que sí que es posible que no lo quieran entregar por esa ideología y también independentista que tienen en Cerdeña. O sea, no está muy claro que nos lo pudiesen entregar. 4 de octubre, ¿verdad? La vista. Efectivamente, 4 de octubre. Y tenemos que tener en cuenta ya una cosa. Es que la juez en cuestión ha decidido dejarle libertad yéndose del país. Es decir, aquí en España tenemos a muchísimas personas pendientes de extradición. El último, por ejemplo, por poner un ejemplo más reciente, es Hugo Carvajal el Pollo. O sea, el venezolano, quiero decir, que está pendiente de extradición en Estados Unidos. ¿Os imagináis que le dijésemos a una persona pendiente de extraditar, puede salir del país, puede ir donde te da la gana? Pues eso es lo que han hecho con Carles Puigdemont. Es decir, esto ya es sintomático de que posiblemente no nos lo vayan a entregar. Pues ahora te paso, Teresa, a la parte política. La pregunta muy directa. ¿Tú crees que si nosotros fuésemos un país con una capacidad de presión y un papel fuerte en la Unión Europea, se atreverían a llevarnos desde el año 17 con semejante baile? Sin lugar a dudas. Si fuésemos un país fuerte, por supuesto que ya no lo hubiesen entregado. Pero lo mismo ocurre, por ejemplo, con la crisis que hemos tenido hace nada con Marroco por dejar entrar a Brahingal. Y si hubiésemos sido un país fuerte, podríamos dejar entrar a quien nos diese la gana en España de una manera legal. Cosa que eso no ocurrió y son temas muy distintos. Pero, por supuesto, en política exterior, España deja mucho que desear. Aunque sí me dicen, Carlos, que si no lo trajeran a España, los jueces aquí lo tienen claro. Es decir, si Carles Puigdemont fuese extraditado a España, Carles Puigdemont iría inmediatamente a prisión provisional por riesgo inminente de fuga. El problema es qué haría el Gobierno. El Gobierno sería capaz, y esto lo dijo el exministro de Justicia, Juan Carlos Campos, en unas declaraciones, de indultarle antes de ser juzgado. El problema es que solamente hay un precedente de esto. Y fue en la época franquista. Bueno, el precedente vale. O sea, los unos no creían en la ley y los otros tampoco. Con lo cual, la cosa, vamos, empate absoluto. Muchas gracias, Teresa. Gracias a ti, Carlos. Pues así de surrealista.